¡Suscríbete al canal! Este juego lo quería traer hace mucho tiempo, pero había un problema. Cuando lo abría, literalmente la pantalla se hacía grande, 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 grande. Y como no tenía opciones de configuración ni nada por el estilo, pues así se quedaba. Y yo así de, chale. Y hace unos días alguien me acordó que este juego existía y pues dije, bueno, voy a descargarlo. Lo descargué y, miren, la pantalla está bien, así que por fin podré jugarlo. Yeah. Pero bueno, antes de comenzar, un saludito a... Y pues bueno, comencemos este juego de una vez. Ok. Ajá. Ok, sí, te voy a alimentar porque estás hambriento. Dice que quiere sopa de chocolate. Esto, ¿no? Sí, por favor. I want some sauce. Sauce. Ok, toma un poco de cajeta. I want to eat some french fries. French fry. Eh, me pregunto si hay tiempo para alimentar a este malafaka. Bueno, al parecer no hay tiempo, así que... Toma, tus papitas. I want to eat some chocolate. 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 I want bacon. Bacon. Toma, tocino. I want some sauce. Toma más cajeta. ¿Se imaginan? Un día están en su cocina y de repente aparece un jitomate así, todo flotando, malevolón, diciéndoles... Quiero comida, dame comida. Por cierto, ¿qué me habías pedido? Creo que dijo agua, ¿no? A ver. Sí, sí era agua. I want an egg. La verdad, esto sí que sería siniestro. Toma, un huevo. I want a glass of water. Ok, un vaso con agua. I want some ice. Híjole, morder hielo. I want sushi. Sushi. Aquí tienes, bro. I want cherry. Sherry. Toma. I want a donut. Híjole. No vaya a ser que me pida luego un jitomate o algo así, ¿eh? Más te vale que no recuerdes al canibalismo, ¿eh? I want some cream. Cream. Toma. Cremita. I want salami. Salami. Toma. I want chicken. Chicken. Cómetelo, trágate el pollo. I want a donut. Donut. Más vale que no pides la hamburguesa porque tiene jitomate, ¿eh? Tiene jitomate la hamburguesa, así que no la pidas. Toma. Una, un bistec. I want a cheeseburger. Híjole, ya la pidió. No sé si, no sé si se considera canibalismo, pero toma, disfrútala. I want potato. Potato. Toma. Ok. Ok. Estoy lleno por ahora. Visite a mí cuando estaré hungry de nuevo. Nos vemos luego. Adiós. Bienvenidos a mi juego, hermano. Bueno, al parecer pasamos al primer nivel. Y ganamos unos puntitos. Vamos a ver qué podemos comprar. Ok, esto es para normalizar sonido. Supongo que luego se va a escuchar distorsionado o algo así, ¿no? Ok, un dulce para darle al... Madafaka. Una linterna para iluminar una pequeña área. Para cortar cuerdas y todo eso. Y un cuchillo. ¡Ay, caray! ¡500 puntos! ¿Para qué quiero...? Bueno, ok. Voy a tener cabra. Pero yo digo que voy a comprar, no sé. Unas tijeras. Y esto sí. Ok, ya tengo casi todo. ¿Para qué será esto? No sé. Capaz que es para ponerle un nombre a nuestro querido jitomate. Bueno, comencemos el siguiente nivel. Hola, bienvenido, jitomate. Eh, ok. Toma tu jitocinito. Ajá. Ice cream. ¡Ay, sí, cierto, sí, cierto! Puedo mezclar cosas. Hielo y... ¿Crema? ¿O esto? No sé si ponerle... Capchup o crema. A ver, vamos a ver. Ok, una paleta de crema. Disfrútala. Guacala. I want fish. Fish. Toma. I want to eat fried fish with salad. Ok, un pescado con ensalada. Eh... Me pregunto cómo se puede mezclar esto. Magia. Magia, Pokémon, puto. Magia. Toma, disfrútalo. I want an apple. Híjole. Esta es una sopa de jitomate, ¿no? Ay, sé que la va a pedir más adelante. I want a cucumber. Ok. Un pepinillo. I want some sauce. Sauce. Toma. I want a steak with mashed potatoes. Ok. Un bistec con patatas. Me pregunto qué pasa si pongo también esto. Mmm... No sé, en el siguiente nivel voy a investigar ahorita. Ahorita no. Ok. Disfrútalo. En el siguiente nivel. No sé por qué, pero siento que entre cada nivel que vaya pasando, esto se va a volver más... ¡Siniestro! Capaz que me va a pedir, no sé, algo extraño más adelante. Toma. Ok. No voy a hacer que me pida ensalada con papas o algo así, ¿no? Eat some french fries. Ok. Toma tus papitas. I want some spaghetti. Ah, mira. Esto es nuevo. Good. I want salami. Eh, toma. Salami. I want a fried egg. Fried egg. Ah, ok. Ya, 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 ya. Huevos con tocino seguramente, ¿no? Mmm. I want an apple. Es que miren cómo disfruta la comida, ¿eh? No importa lo que sea, la disfruta como si fuera su última comida, mírala. Mmm. I want a cheeseburger. Ok, ten caníbal. Para ti. Ok. I am full for now. Ajá. Visit me when I will be hungry again. See you later. Adiós. Welcome to my game, buddy. Ajá. Eh, bueno. Supongo que no puedo comprar nada, ¿verdad? Bueno, puedo comprar un dulce. Eh, yo lo creo, yo lo voy a comprar. Sí, ahí está. Ahora me falta solo comprar el cuchillo y esta extraña cosa. No sé para qué quiero el cuchillo y esta extraña etiqueta, pero bueno, luego lo descubriremos. Comencemos al siguiente nivel. ¿Y si lo voy a triturar, como se ve ahí? Tal vez, eh, tal vez. Cállese. Toma tu huevito. Ok. Un pescado. Ok. Una donita. Eh... Ah, ok, 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 ok. Ay, qué bueno. Sí, 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 sí. Es que miren, hay dos cosas aquí escondidas y yo así de... ¿Mofoco? ¿Cómo voy a saber? Pero dijo... Chicken con tomato. Así que literalmente son estas dos porque... ¿Esto es una sopa con elotes? No lo sé. Bueno, vamos a ver. Toma, con bolsa y todo, eh. Eh... Sí. Toma, ahí te va. Híjole. Ahora se pone difícil, eh. No sé si lo haces al drede, pero... ¿Qué madafaka? A ver. Este. Ah. Ah, latinete. Ok, toma. Chocolate. Ok. Chicken. Ah, ok, no es elote. Es una sopa de zanahoria. Ok, disfrútala, bro. Ok. Un chilito. Híjole. ¿Será melón o será sandía? Hmm, ¿cómo puedo utilizar las cosas? Creo que era con K, ¿no? A ver, vamos a ver. Tocar. ¿Qué? No, demonios. No quería utilizarlo. Quería nomás probar. Pensé que me iba a poner más inventario. Bueno, ya yo lo creyolo. Ni modo. Ya perdí mis tijeras. Toma, para ti. I want some chocolate soup. Sí, sí, sí. Tómalo. Ya me hiciste desgastar 20 puntos. I want some spaghetti with tomato sauce. Tomato. Ah, ok, ok. Estos sí son. Porque esto es ketchup. No es tomato sauce. No es sopa de jitomate. No, me equivoqué. Perdón, jitomate. Es la primera vez que te voy a defraudar. Perdóname. No te enojes. Híjole, sí está un poco... Ay, caray. Enojo uno. Es que se ve como un poco siniestro, ¿no? Como dice, esto no es lo que pedí. ¿Ok? Me pregunto qué pasa si lo hago enojar muchas veces. ¿Me eliminarán? Posiblemente, posiblemente me eliminará. Chintronas, ya no tengo. Estoy ganando menos puntos esta vez. Yolo. Ay, me equivoqué otra vez. Perdóname. Perdóname, perdóname. I want a carrot. Ah, entre más me equivoqué me dan bien poquitos puntos. No. Dijo carrot, ¿no? I want chicken with potatoes. Ay, ok. Al menos... Al menos logramos recuperarnos tantito, ¿eh? Y aquí es cuando se va el madafaka. Ok. I am full for now. Visit me when I will be hungry again. Ok. See you later. Adiós. Welcome to my game, buddy. Ah, ok. Tenía que apretar las flechitas. Para cambiarlo. Y con la E lo utilizaba. Ahora tiene sentido. Te voy a ganar esta vez. No te voy a defraudar, jitomate. Ahora sí ya estoy preparado, ¿eh? Ahora sí. Aunque no sé para qué se va la linterna todavía, pero... Al menos ya estoy preparado, entre comillas. Toma tu zanahoria, mijo. Crece grande. Ok, comenzamos bien. Híjole, ahora son 38. Ok, un lemon. Ahí está. I want salami. Bueno, creo que voy a tener que invertir en muchas más tijeras, ¿eh? Porque solo compré una. Sí, soy tacaño. Soy tacaño. Ah, se enojó. Sí, toma una limonada para... Para bajarte esa cochinada que te entregué. Ahí está. I want to eat some mashed potatoes. Smashed potato. A ver, ¿será esto? ¿Será como patatas con gravy o algo así? Puede ser, a ver. ¡No! Look what you have done. Now I have nothing to eat. I want some tomato soup. Dijo, ¿qué has hecho, madafaka? Literalmente arruinaste mi comida. O más bien, me dejaste sin comida. Eh, toma. Por favor, que sí sea, que sí sea. ¿Qué entrola? Llevo una racha de mala suerte. Sí, toma. Un cucumber. Cucumber. I want some sauce. Sauce, toma. I want to eat some chocolate. O, ok. Eh, ok, ok, ok. La linterna. A ver. Chocolate. Toma. Híjole, que... Ok, ok, sí, 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 alcancé a ver, sí, alcancé a ver. Toma. A ver. I want an egg. Híjole. ¿Para qué será esto? Vamos a ver. Mmm. Delicious. Ah, ok. El dulce es para bajarle el enojo. Nice. Pero, ¿cómo dijo, eh? Mmm. Nice. No sé para qué sea, no sé cuál sea, pero... Este. ¡Chintrolas! I did not ask for this. I want to eat some chocolate. Ah, sí, toma. Un chocolatito, toma. I want some strawberry yogurt. Ok, un yogurt de fresita. Así que va a ser esto, eh. No creo que sea esta cochinada. Eh, fresas con crema. Ah, exactamente. Fresas con crema. I want strawberry. Ok, toma. Fresita. No te enojes, por favor. I want bacon. No alcanza a ver. Pero creo que es este. Chin trolas. A ver. A ver, hay que prestar atención. Hay que prestar atención. I want a carrot. Ok, sí. La carrot estaba aquí. El carrot. I want some chocolate soup. Ok, facilito. Faltan 16. I want to eat some french fries. Bien, siempre agarro normalmente el de la izquierda, así que toma el de la derecha. I want a chocolate cocktail. Supongo que esto, ¿no? A ver. I want a cheeseburger. Eh, sí. Creo que era esta. I want a fried egg. Fried egg. Ok, era. Pongo esto aquí. Y agarro este. Chin trolas. No, aquí estaba el otro. I want to eat some salad. Es que sí. Y es que... Es que sí era todo eso, pero no me dejaba ponerlo el otro ingrediente. Debo que escuche el... El... Para saber si puse algo. Está bien. Toma. ¡No! ¡Me distraje! Este... Este... Uy... Eh, sí. Híjole, ya van siete enojos, ¿eh? Ok, comencemos esto. Debo que ahorrar para ese cuchillo. Sé que será bueno para luego. Bienvenido de vuelta. Estoy muy hungry. Quiero un egg frío. Ok, ahí está. Agarro esto. A ver. Ok, sí. ¿Será esto? A ver. Chin trolas. Es que literalmente pongo esto así para ponerlo y luego no quiso. Ah. Toma. Es más, mira. Antes de arriesgarme. Toma. Disfrútalo. Mmm... Delicious. I want cherry. Debo que tener mucho cuidado, ¿eh? Capaz que... Capaz que a las diez pasa algo. Hmm. Primero debo que tratar de hacerlo bien. Luego Yolo Crayolo. Ay, caray. Por hablar no escuché. Este. Mmm... I did not ask for this. I want... ¿Qué, qué, 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 qué dijo? ¿Esa cosa para qué sirve entonces? Ya, ya, ya se me aprendió el foco de cómo utilizarlo. Debo que, que si, es por ejemplo. Si no hay bolsas o linterna, debo que está preparado con esto. Si escucho ese ruido, pum, de inmediato. Si está esto, seguramente es una fresa... Cremas con fresa. Sí, a ver. Sí. Sí, sí era. Sí. Sí, miren, sí, miren. Se me fue. Ahorita ese madafaque iba a hablar bien... Bien raro. Con ketchup. Ketchup. Ay, lipo. A ver. Aquí está. Eh... ¿Pollo? Ah, chintrolas. Sí, me equivoqué, perdón. Perdón. Es que me distraigo. Esto. Ah, no. No pedí por esto. Uuuuuh. Eh, eh. Eh, eh. Eh, eh. Sí, lo que quieras. Te voy a entregar jitomates, hamburguesas, lo que... Un ojo, una mano, un cerebro. A ver, los cerebros son nutritivos. Alimentame, dice. Un ojo. Una mano? Un cerebro. Sí, un cerebrón y toma. Ok. Ah, demonios. Un pequeño screamer. Ok, vamos. Supongo que ahora debo abrir de nuevo el juego, ¿no? A ver, vamos a ver. ¿Y estos jeroglíficos mensajes diabólicos? No me digan que este es un tipo de juego que me hackea o que debo que hace muchas cosas para volver a jugar. Como el de No Players Online. No, por favor. Al parecer hay varios finales, así que... Vamos a buscarlos. Sí, 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 sí. Ya por fin ajusta el cuchillo. Así que... Vamos a comprarlo para ver... ¿Para qué sirve, sí? Estoy muy hungry. Quiero comer cuchillo con salida. ¿Y qué tal si comes un cuchillo, eh? A ver. Eh. ¿Se lo clavé? Oh, no pensé que todo se saldría de esa manera. Ese es mucho inteligente que pensé. O eres solo un monstruo como yo. Bueno, ganaste. Por ahora. ¡Gracias! Dice que gané por ahora. Adiós. Ok, entonces para eso es el cuchillo. ¿Solo para clavárselo y ya? Veamos a ver qué pasa cuando le damos el último alimento que nos pide. Espero que no haya otro desayuno porque... Los puntos que tengo y todas las cosas que aparecen no me van a ajustar, digo. Por favor, que esta sea la última, por favor. A ver. Che. Sí, 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 era la última. Ay. No, no. Ok. Ay, qué bueno. Ok. Dijo que... ¿Qué es esto? ¿Qué rayos es esto? Se está enojando. Toma. Una manzanita. Y si le doy veneno, ¿qué pasa? Se le está bajando la vida. Ok, ok, ok. Más veneno. Ok, ¿qué más? Más veneno para T. Sí. Más veneno. Más veneno. Híjole, se está aumentando su ira. A ver, manzanita. Sí, 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 funciona eso. Sí, funciona, funciona, funciona. Cuando esté en el número 7, le doy una comidita, sí. Esto no sé por qué, pero me recordó un poco a Undertale. Una de las batallas finales. I refuse. Sí. La música está poniéndose más fuerte. Ok, rápido, rápido, rápido. Hay que hacer esto rápido. Lo que antes dijo este cochino jitomate fue que está feliz por mi trabajo, pero no fue perfecto. Pero que está bien con lo que hice. Y ahora, quiere mi alma el marrano. Pero no, no se la voy a dar. Ok, unas cuantas... ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, ay! ¡Ay, casi pierdo, casi pierdo! Casi llega al 10 su enojo. Sí, 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 creo que sí. ¿Me puedo arriesgar? ¡Sí! Bueno, ni me tuve que arriesgar, se murió. Sí, gané y se fue. Entendible. ¿Y el jitomate? ¿Dónde queda el jitomate? No me digan que realmente lo maté. No, lo maté. No era mi intención. Bueno, sí, olvídalo. Sí, era mi intención. Me han dicho jitomate que llevo aquí un buen rato con tus exigencias. Bueno, pues creo que voy a tener que reiniciarlo, creo yo. A ver. Sí, vamos a reiniciarlo. Ahorita mi objetivo es lograr un final perfecto, sí. No debo de equivocarme ni una vez. Ni una. Bueno, espérense. Tal vez sí puedo. Tal vez si le doy unos dulces cuando esté a punto de acabar. Para estar en ceros. Puede ser que sí me dé otro final. Puede ser. Probemos. A ver, vamos a ver si funciona. A ver, vamos a ver. Ok, eso es todo. Muchas gracias por tu ayuda. Yo hice todo lo perfecto y exactamente como planeé. Sí, sí, sí. Dijo que fue perfecto. Ok. Ok. Dice que ya no me ocupa. Ok. Dice que creó un archivo en mi escritorio. Ok. Ajá. Híjole. Dijo que creó este archivo. El texto inservible. Ok. Un montón de números. No sé para qué. No voy a borrar nada. Y dijo que no regrese al juego. Que nunca lo hiciera. Pero vamos a ver. Jeji. A entrar de nuevo. A ver qué pasa. Ok. Esto sí es nuevo. Hola. Uy. Él me dice. Te dije que no volvieras. Eh, sí. Te ignoré. Ok. Me sacó del juego. Del juego. Y a ver qué dice esto. Este juego ya no te pertenece. Ahora es mío. Solo 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 mío. Interesante, eh. Hmm. Se supone que para desbloquear otros finales. Debo que utilizar un código que está en otra página. Algo parecido como en No Players Online. Se supone que si pongo este código aquí. Voy a abrir una consola. Voy a poner un código. Y pues vamos a ver qué pasa. A ver. Ahí está. Y ahora toca poner el dichoso código. 20, 5, 5, 3. Ahí está. Restart o global. Eliminar. Eliminar. Sí. ¿Seguro? Sí. Ok. Y pues... Ahora esperar, ¿no? A ver cuánto tarda esta cosa. Si se están preguntando de dónde saqué el código de arriba, es el que me dio en una de las hojitas que decía inservible. Sí. Eran los últimos números. Ese era el password. Y pues... No me sorprendería que todas esas letras sea algún mensaje secreto o algo así parecido, ¿eh? Hmm. Pues bueno. Vamos a esperar a que termine esto y pues a ver qué pasa. ¿Eh? ¿Hola? Oh. Ahí está. El tomate. Tengo que decir que no eres tan malo como pensaba. Pero despite esto, todavía soy más inteligente que tú. Y todavía soy más inteligente que tú. Con esta fuerza puedo hacer lo que quiera. Estoy en la plaza ahora. ¡Playa! ¿Cómo se puede decir cuando puedo tomar control del sistema del todo? ¿Alguna última palabra? Porque este sistema no siempre pertenece a ti, mortal. Oh no. Eh... Ok, dice fatal error. ¿Me sacó por completo? Ok, a ver. Acepta. ¡Híjole! Me está eliminando mis archivos. Me borró el sistema 32. ¡Ayuden! ¡No, no, 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 no! ¡Puede, puede, puede! ¡Eh! ¡Puede, puede, puede, puede! ¡Puede, puede, puede! ¡Puede, puede, puede! ¡Puede, puede, puede! Pues a reiniciar mi computadora porque ya me quito todo el madafaka. ¡Mufaka! Después de hackear un poquito el juego, me puse 999 puntos. Así que vamos a comprar esta cosa. Se supone que cuesta mucho, así que vamos a ver. ¡Híjole, sí costó de todo eso! Pero, bueno, vamos a ver si puedo utilizarlo en el juego, ¿no? A ver. ¡Vamos, úsalo! ¿Para qué sirve esta mándica tarjeta? 20, 5, 5, 3. Ahí está. Vamos a eliminar, a ver qué pasa ahora. Se supone que con la tarjetita que conseguí, pasa algo diferente. Así que, vamos a ver, a ver qué pasa. Ok. Ahí vamos, a ver si... ¡Oh! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, pasó algo diferente! A ver. Ajá. 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 Ok. ¿Dijo que iba a absolutamente regresar? Ok, siniestro Y esto fue Mr. Tomato Y pues, ¿qué me pareció? La verdad, está medio curiosón Ese jitomate sí que está un poco curioso, siniestro Y pues sí que escondía muchos finales medio complicados de alcanzar, ¿eh? La verdad, una persona así cualquiera no podría alcanzar esto Es que no, se pasan de guajes por crear este tipo de juegos como No Players Online No, 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 no Ay, bueno, ya veré cómo descifro la historia Pero bueno, espero que les haya gustado el video Si es así, denle like, comenten Y si son nuevos, suscríbanse Los quiero Bye ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!